Pero, esto no se va a poner Dicen que cambié pero cambié por ti Ahora quieres volver Ya no siento nada, ya no estoy pa' ti Por donde llegaste Por ahí mi moto te va a devolver El karma te quitó la calma El seno descansa Los nuestros periódicos de ayer Vete, vete, vete Contigo te llevas mi mala suerte Ahora soy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor vete, vete, vete Ya somos como el agua y el aceite Ahora soy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Y si me ves caminando por ahí Dile que ella soy feliz Ella otra se lo metí Que ya te olvidé Que ya no te quiero Verdad que tú iba aquí en un par de días Pa' el putero y si supiera con quién fue Que te olvidé Estaba feita, media gordita Pero eso en cuatro no se ve Me acuerdo cuando te vi en el Lleras Que cambié de acera Gracias a Dios que te la echaba afuera Porque no te niego de que estás bien rica Pero me cansé de que me viera Siempre cara de marica Por mí que se vaya todito pa' la venga Fuiste tú quien decidió Tirarlo a toda la mierda Vete, vete, vete Contigo te llevo a mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor vete, vete, vete Ya somos como el agua y el aceite Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Cupido falló el flechazo Casi me comprometo Pero no, casi te digo te amo Casi me caso Y aunque ese no fue el caso Yo casi hasta te embaracé Por poco, por poco Yo casi hasta te embarazo Queriendo meter mano Casi termino metiendo el perrazo Con todo, casi te digo te amo Casi me caso Pero eso no pasó San Valentín nunca llegó Todo acabó siendo un fracaso Cupido falló el flechazo Lo nuestro no era amor Lo nuestro no era poesía Era cariño de fantasía Pura costumbre y manía Que día tras día nos hacía Imaginar que existía Un lazo fuerte que nos unía Pero lo nuestro no era amor Vete, vete, vete Contigo te lleva mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Pero por favor vete, vete, vete Ya somos como el agua y el aceite Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Y ahora resulta De los problemas yo tuve la culpa Hace dos meses pedía disculpas Y yo no entiendo como ahora me pregunto si quiero volver Dicen que cambié pero cambié por ti Ahora quieres volver Ya no siento nada, ya no estoy pa' ti Por donde llegaste Por donde llegaste Por ahí mismo tú te va a devolver El karma te quitó la calma Y se nos descansa Lo nuestro es periódico y ayer Vete, vete, vete Contigo te lleva mi mala suerte Ahora estoy mejor, mejor sin ti Me siento cabrón, cabrón sin ti Yo hablé con Papi Juancho A veces en el disco me le engancho Que me dejas hacerlo aunque sea un gancho A ver si me compro una manchón Dímelo Maluma Maluma baby The Rude Boys Papi Juancho Coñejo y el Dalmation El Dalmation Maluma bebe baby Mua